Intro Hola que tal amigos de youtube como estan sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión tenemos el unboxing y review de este gaming mouse De la marca Gandias El modelo Zeus P1 Y este gaming mouse es de 8 botones programables Y ademas tiene luces RGB Aquí nos menciona que podemos personalizar todas las luces de este mouse Es de 12.000 DPI Cuenta con gomas antiderrapantes a los lados para una mayor comodidad y agarre 8 teclas programables Aquí tenemos 3, 4, 5 y 3 arriba 8 Podemos ajustar estos 12.000 DPI Para un mayor control por ejemplo en los shooters Ya que puedes bajar la intensidad y hacer la mira mucho más lenta Nos menciona también que tenemos un diseño ergonómico Es decir que tiene un tamaño bastante grande para que no te canse los dedos Aquí nos menciona que podemos descargar la aplicación Para poder programar este mouse tanto los botones y las luces Aquí tenemos una información en español Y nos dice que son dos luces de transmisión RGB programables Aquí nos menciona que cuenta con 12.000 DPI para una perfecta precisión de pixeles La verdad se ve muy bonito Promete mucho Aquí tenemos las especificaciones técnicas Puedes poner pausa al video por si lo quieres leer Bien amigos ahora vamos al unboxing de este mouse Abremos por aquí Veamos Vamos amigo Bien amigos Bien amigos esto es lo que venía en su caja Tenemos su instructivo Y tenemos aquí el mouse Que la verdad se siente muy bien a la mano Se siente muy ergonómico Me gusta que es de gran tamaño Así que toda mi mano descansa encima de este mouse Como pueden apreciar es de un color negro mate Está hecho de un plástico muy resistente Muy buena construcción Y como les dije es de 8 botones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 La verdad que está muy bien Ya que puedes programar estos botones como tú quieras Y algo que me gustó mucho es esta goma que tenemos aquí Antiderrapante Que podemos poner nuestro dedo sin ningún problema Podemos descansar nuestro dedo aquí Y simplemente llegar a los botones Del otro costado tenemos aquí esta goma Antiderrapante que la verdad se siente muy bien al tacto Y tenemos esta franja Que obviamente son las luces RGB Y también se ilumina la ruedita del mouse Tenemos este cable trenzado que se siente muy bien Así no se enredará tanto los cables y tenemos este velcro que dice Gandias Así que nada chicos solamente restaría descargar el software Programar los botones de este mouse Y jugar un poco de Minecraft Bien amigos ya estamos en Minecraft Y como pueden apreciar ya conectamos nuestro mouse Que se ve increíble Me gustan mucho las luces RGB Y que se ilumina el logotipo de Gandias Y nos indica la rapidez del mouse Conforme va cambiando de colores se va haciendo mucho mucho más rápido lo que es el mouse Vamos a ponerlo aquí rápidamente en rojo Ya que es el DPI más bajo Y podemos cambiar aquí los botones como pueden apreciar de 1 y 2 La verdad que se ve muy bien Es muy cómodo este mouse Así que vamos a hacer una casa rápidamente por aquí Vamos a utilizar madera Y vamos a poner esto así Sí, así Así puede ser Incluso D3 Y vamos a poner aquí panel Aquí vamos a poner dos puertas Aquí D3 Vamos a ver como queda Esto así Vamos a hacer lo D3 Perfecto Ahora vamos a girar aquí Y hacemos esta D3 Ahora aquí vamos a hacer D2 D2 Esto así Así Ok Aquí vamos a hacer una ventana D3 Un mini tutorial Vamos a poner una puerta Aquí D3 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 Y vamos a hacer D3 D3 Perfecto Se ve muy bien Ahora aquí simplemente estiramos Y conectamos muy bien y vamos a hacer una puerta al igual que esta que sería aquí una puerta aquí esto lo estiramos así perfecto aquí así y así muy bien aquí en la parte de atrás muy bien aquí puede ser de 3 acá también así si quiere ven se ve muy bien lo hacemos de día rápidamente por aquí ahora vamos a poner esto así buen mouse muy bueno se siente muy bien a la mano esto así y así y ahora simplemente vamos conectando muy bien para acá conectamos todo excelente ahora buscamos losa puede ser de estas y ahora veamos ponemos estos dos puede ser así para que se vea diferente y poner esto así bueno se ve bien porque tiene este desnivel ok ponemos ahora madera dejamos dos espacios se va viendo bien me gusta mucho la combinación de madera que no se ve siempre igual este por aquí dos espacios sí está así perfecto seguimos estirando quedamos y aquí ok se va viendo muy bien se ve muy bien miren que bien se ve muy fácil aquí si gustan pueden hacer esto así para que se vea diferente excelente excelente que bien se ve también podemos buscar losa de estas y las podemos poner aquí si quieren uno abajo para que se vea mucho más bonito ven de este lado también puede ser así puede ser así sí este si quieren así vamos no sé son ideas o si gustan completo se ve muy bien me encanta como se ve me encanta y pueden terminar el techo en punta así que si quieres ver la versión finalizada de esta casa te la voy a dejar en la descripción nada más hicimos esta casa para probar este mouse así que nada mis amigos este fue el gaming mouse de la marca Gandias en la descripción de este video te dejo el link de la página oficial para que la cheques ya saben si te gustó este video por favor regalanos un like suscríbete a este canal síguenos en facebook y twitter checa la descripción de este video tenemos muchísimos links para ustedes así que nada mis amigos yo me despido yo soy Gio hasta un próximo video bye bye chau chau chau